Próxima estación, wherever tomorrow Soy la portada, ya saben, YouTube 2017, 2018 Les pregunté por medio de Twitter, si no me siguen, deberían de seguirme porque ahí les pregunté y ellos Le pedí de favor al cachorro Army si me podría brindar sus preguntas para yo poder responderlas en este video Propio hablé, ¿no? Poco no dicen el volver, ya, ¿no? La primera pregunta es, ¿de qué youtuber te encantan sus videos? ¿De quién? Fernanda Blas Me encantan sus videos, son increíbles La verdad yo no sé qué haría todos los días si no pudiera ver esos videos Sí, son los mejores ¿De Auronplay? Sí Así es, los videos de Auronplay me dan mucha risa A pesar de sus limitaciones mentales, es muy bueno No, pero en serio es muy bueno De hecho los vemos juntos, mi novio y yo cuando estamos comiendo o cuando ya nos vamos a dormir Dejamos pasar un rato a veces para que se junten los videos y ya podamos verlos todos de corrido Y de en serio, vean su canal, seguramente ya lo conocen y si no, bueno, véanlo, es muy bueno y es muy divertido ¿De qué youtuber te han hablado mal? Fíjense que de todos hablan mal Todos los que ustedes se imaginen, la gente siempre va a hablar mal Que los polinesios son bien payas, que Luisito comunica, no sé qué, Alex Monte Siempre van a hablar mal de alguien porque a lo mejor tenía otra expectativa o en ese momento siempre No son las condiciones y a lo mejor se porta de una manera que no le parece Pero para responder con algún nombre, yo quiero decirles algo a todos ustedes que me están viendo Díjense que alguien que mucha gente odia, incluyendo seguramente los que están viendo esto, es a Mario Bautista Por lo que quieran, si no les gusta su música, sus videos, su cara, su sonrisa hermosa, sus ojos preciosos Pero en serio, es de las mejores personas que conozco Yo sé que a lo mejor no es youtuber, youtuber, pero es de las personas de internet que conozco Y que mejor me caen y no sé por qué le da tanto odio a la gente Pero bueno, esa es una persona de la que mucha gente habla mal y en serio es súper buen tipo En serio ¿Qué no te parece de YouTube? Tráeme la lista, ¿no? Que es de este tamaño Creo que ustedes han visto que muchos youtubers se han quejado por varias cosas de YouTube La de siempre que te suscribes a un canal y te suscribe Que te recomiendan canales que pues no verías o te recomiendan videos E incluso aplicación de celular, te llegan videos de gente que jamás en la vida has visto O ni siquiera quieres ver YouTube yo creo que en este momento anda un poco tomado, ¿no? Yo creo que anda tomadín Que de pronto hay canales que ¡pum! ¿no? No solamente por su contenido, sino que siempre están en recomendados O hay videos que a lo mejor un youtuber tiene un millón de visitas en un día Y además salió en tendencias Y otro de alguien que tiene 100 mil aparece en tendencias Es como de ¿por quién sabe cuál es la lógica de YouTube? Y si tú, querido amigo, que estás viendo este video dices Es que los suscriptores y las... No, a ver Los youtubers ya le hemos preguntado a YouTube Y YouTube no sabe Incluso buscamos opciones para poner nuestro contenido Ah, por cierto Si ustedes no me siguen en Instagram Síganme en Instagram Que ahí estoy subiendo videos cortitos y exclusivos O sea, no los subo a YouTube Los subo solamente en Instagram Para que vayan y los vean porque en serio son muy buenos Muchos canales que a mi parecer son buenos Están yéndose para abajo Y es por todo esto No nada más porque su contenido sea malo O que no le guste a la gente Sino porque no le llegan los videos a sus suscriptores Las notificaciones no les llegan Se suscriben sus suscriptores Sin que ellos sepan Por eso es muy importante Cuando tú entras a un video que le des like Quieres que yo siga comiendo 3 veces al día No, en serio Si ustedes quieren que siga un canal Es muy importante su like No les cuesta nada Y a nosotros nos ayuda muchísimo No solamente a mi sino a muchos más Y que comenten en la parte de abajo Lo que ustedes quieran Es muy importante porque Porque al final muchos youtubers Son fuente de empleo de otras personas A veces 3, a veces 5, a veces 15 Y por eso agradecemos mucho su apoyo Cada vez que ustedes le dan like o comento Porque las políticas de youtube Podrán querer matarnos Pero si ustedes nos ayudan Aquí seguiremos 11 años Papá ¿Crees que youtube debería cerrarle el canal a? ¿Han visto los videos últimamente De muchos youtubers En donde nos quejamos Y otros también se quejan De lo que youtube ha permitido últimamente? Y no solamente lo permite Sino que si no lo haces Muchas veces no estás o en tendencias O tus videos no los ve nadie O está cabrón así Y hay gente que piensa Que si nosotros no tenemos visitas No vamos a tener que comer Pero en serio Si nosotros no tenemos visitas Si vamos a tener que comer Los que no van a tener trabajo Son las personas que nos ayudan Pero bueno Volviendo a la pregunta Más que cerrarle el canal Debería de dejar de monetizarle El canal A las personas que se dedican A hablar sobre Los chismes Que ya hemos comentado E incluso que Son muy morbosos Con lo que comentan Y no me refiero A estos chismes Nada más de Ay Ana y Pedro cortaron Uy Y me refiero a chismes Que van más allá de eso Que hablan sobre delitos Sobre que Julano es un secuestrador Un acosador O que otra persona Está fraudando Otras personas Incluso que su chisme Y su video Se trata de Oigan que creen Pues ya se murió El hermano de Que pedo Tienes la posibilidad De juntar A todos los youtubers A quien no invitarías Obviamente A los de salseo En primera O sea Creo que es lógico Que nadie invitaría A una persona Que va a estar diciendo Lo que vas a hacer En una fiesta privada Sin embargo No entiendo Por qué Hay mucha gente Que ha hecho eventos E invita a estas personas Y no sé que edad Tienen ustedes Que me están viendo Pero creo que todos Podemos entender La magnitud De una foto Que alguien le tome A otra persona Con una cerveza O con un cigarro Que edite el video De alguna manera Y que parezca Que se está drogando Y créanme Que ha pasado Y ese youtuber Que hace salseo Que está ahí grabando De ay miren Cómo voy a hacer esto Para que mi vida Tenga visitas Es no sé si idiota O sea Eso puede truncarle No solamente La cara de esa persona Sino como ya lo comenté antes Todas las personas Que le ayudan A ese youtuber O a ese influencer Se pueden quedar Sin trabajo Por ese video ¿Con qué youtuber Has tenido diferencias O algún tipo de problema? Creo que he tenido Algunas diferencias Con Chumel Tanto Chumel Como yo Nos la pasamos Burlándonos de todo Él es muy sarcástico Muy burlón Igual que yo Pero creo que a veces Los dos nos hemos excedido Y ha provocado Algún tipo de diferencia Sobre todo en twitter O en redes sociales Porque todos los youtubers Cuando están peleados O se enojan Nada más se ven en vivo Y es Ey que perco Ah no entiendo Porque el tag De youtuber Las dos últimas veces Que tuvimos esa diferencia Chumel y yo Fue rarísimo Porque yo puse un tweet De Me quiero ir a vivir a Mérida ¿No? Porque me gusta mucho Y Chumel puso Yo también he comentado eso Con varios amigos Y en serio Es muy chingón Mérida Y yo Haciendo Mi chistecillo Puse No ¿Sabes qué? Cambio de planes Mejor me voy a Reynosa O sea Creo que no era en contra De él Nada A lo que él respondió Cómo eres feo Siempre he seguido tus pasos Menos cuando fracasaste En el fútbol Y te robó talán Y cuando bajaste las visitas El libro que casi no se vendió Y la serie que no pegó La oír Oh boy Amigas y rivales Y luego hay muchas actitudes De Chumel Que a mí me sacan de onda ¿No? Esta famosa Pelea que tuvo Con Juan de Dios En donde Hizo incluso burla En donde dice él Que se confundió Kimberly O a otra persona Porque él no negó Ninguna foto Ningún nada Es como Es como el listillo ¿No? Porque se hace como Como chistosón Pero sabe perfectamente Que hizo algo mal Entonces como que Hace que todos los demás Piensen que no fue ¿Sabes cómo? Porque incluso Se me hizo raro En Up Campos y Miranda Estaban ahí Justo al lado de Chumel Y ellas vieron Cuando Kimberly llegó Y le pidió la foto Y él le dijo como que Ah luego Entre mamón Y medio pedón Y medio en una onda Burlona Chistosona O sea No lo hizo tan en mala intención Pero definitivamente Fue él Y lo hizo No con buena intención Experiencia más desagradable Con algún youtuber Amor Te tengo que contar esta La voy a contar a cámara Pero no se la había dicho a Fer Se sentó a escuchar A lo mejor hay muchas experiencias Pero de las últimas Recuerdo Y que tenga presente Es en esta precisa Posada Youtube Que según esto Es como para que todos Estén en armonía Pasó algo Que Fer se dio cuenta Y que iba a pasar a más No les voy a decir El nombre del youtuber Pero les voy a decir Más o menos lo que pasó Ya todo estaba como Medio rarón Ya pues No teníamos ganas De estar ahí Entonces yo iba Con los de que parió Y con Fer Le dije Pues ya me voy Nos vamos ¿Quieren irse? Vámonos ¿no? Ya nos íbamos hacia la puerta Y justamente había unas escaleras Y ahí yo ya estaba Despidiéndome de todos Porque pues En la salida Te encuentras a varios Ah chido Cuídense Bye Y de pronto Llegó un youtuber Bastante tomado Bastante borracho Y que tiene la fama De ser bastante borracho Es que está De todos Y ya despidiéndome Se acerca Este youtuber Dice ¿Y qué? ¿Ya se van? Sí, ya nos vemos Y ve a Fer Y Fer pues como siempre Está muy guapa ¿No? Y me dice Está muy guapa Está muy guapa tu no Está muy guapa La estaba viendo No en una manera Bonita Ni nada O sea Le estaba viendo el cuerpo Le estaba viendo las chichis O sea Le estaba sabroseando Yo sé que este tipo Estaba ebrio Pero tampoco es como Que su personalidad Cambie demasiado Si no está ebrio Pero sé que no se atrevería A eso sin los alcoholes Yo no le dije nada Yo me saqué de onda Y el hijo estaba justamente aquí Y estaba diciendo Qué guapa es ¿Qué guapa? Y Fer se estaba despidiendo De otros youtubers Que ahí estaban Eso era lo que a mí Me tranquilizaba Porque yo decía No va a ser nada Está borracho Yo soy una persona Bastante tranquila Y entonces se acerca a Fer Pero se acercó demasiado ¿No? Y dice Dame un beso O algo así O despídete ¿O cómo te dijo? Ya despídete Le empezó a decir Yo estaba Yo me quité Y le dije ¿Qué onda? Y me dio otro beso Le hizo Bueno cuídate mucho Y como que le estaba diciendo Dame un beso Como despedida ¿No? Y suponía Fer le iba a hacer así Como de Ah beso Él se iba a voltear Entonces Yo estaba súper súper Amarrado Así como que Hijo de tu madre O sea Haces algo wey Y ahorita te reviento wey Y por algún momento Desee que lo hiciera Porque yo ya O sea Yo nada más estaba midiendo En dónde le iba a dar Y a mí no me iba a detener Nada el hacerlo Porque en primera Está mal que lo hiciera En segunda Pues a lo mejor Yo estaba malinterpretando El estado en el que estaba Pero si lo hacía Pues ya era un hecho Y además Había varios youtubers alrededor Que iban a corroborar La historia De que se pasó Se los juro que hice Así como para adentro Para no hacer nada Y por algún momento O sea Él estaba al borde De las escaleras Yo en algún momento Nada más le iba a hacer así Pa un pechazo Y se iba a ir Pero no O sea Iba a pasar algo muy grave ¿No? Hasta eso Mi rabia Me hizo entrar en razón Y dije Me voy a esperar Me voy a esperar Y nada más estaba viendo Estaba midiendo Y ya Fer Este sí va Y hasta Fer le hace Qué pido Te volteé a ver a ti Y te fui a decir Ajá ¿Y qué le pasa? Fer me fue a decir No a calmar Está borracho Bueno vámonos No porque si hacía algo Te los juro que ahí Paz Iba a estar el weber Que ustedes piensan Que sabe así Pero bueno Esta persona No voy a decir su nombre Porque es alguien Que también veo seguido Y que si en algún momento Llega a pasar Ya saben Cómo fue La prehistoria ¿Qué opinas De los youtubers Que dicen chismes Y polémicas? Es curioso porque Casi en todos los acts Del youtuber hipócrita Hay esta pregunta Y pues hablan Sobre chismes Y polémicas Pero el mismo video Es un chisme Y polémica ¿Verdad? Es como una Un salseps Pero bueno ¿Qué opino? Pues son personas Que yo pienso Tienen algún problema Que no saben Lo que pueden ocasionar Y creo que el karma En algún momento Les llegará Porque no pueden estar Hablando de ese tipo De cosas Sin que algo les pase En algún momento De la vida Y si ustedes Están viendo este video Piensan que Ponerse pelucas Tirarse godos En la cabeza Agua Y esas cosas ridículas Que sí Son ridículas Que eso No tiene talento Y carece de importancia Para la sociedad Imagínense Alguien Que habla De estas personas Y que vive de eso ¿Qué talento O qué importancia Para la sociedad Puede tener una persona así? ¿Qué youtuber Te cae mal En el fondo de tu corazón Pero al final Lo saludas? Creo que a estas alturas De youtube Ya crecimos bastante Como para saber diferenciar Entre lo bueno Lo malo Ya nos dejamos De niñerías E incluso Yo le hablo A la persona Que estuvo a punto De hacer lo que les dije Hace un momento A mi novia Y no es como Que me caiga muy mal Pero en algún momento No hubo como Bastante química O si nos caíamos Un poquito mal No sé Raro Entre Pepe Problemas Veinshots Y yo O sea Yo con ellos No los tres En conjunto Pero fíjense Que a Pepe Ya lo traté Cuando fuimos allá A España A los Play Awards Estos magníficos premios Que se van a organizar Nunca Y ya hablamos mal Y aunque es Hater No conmigo Sino con la vida Creo que es una persona Interesante Y que puede entablar Una conversación con él Y ya como que Hicimos las pases Incluso pues ya vieron El video que hice con él El tag del hater O no me acuerdo Algo así Le puse Y ahora cada vez Que nos vemos Platicamos Nos hacemos burlas Hacemos chistes Y tenemos una gran relación Cada vez que nos vemos Si es que nos vemos Y con Venture Siempre hubo como ahí Algo raro Al principio Nos quedábamos muy bien Después No sé qué fue Pero empezamos a distanciarnos Y curioso Que hace poco Él tuvo la iniciativa Y se me hizo como algo Madre Yo no tenía algún resentimiento Con él Pero como que él De alguna manera Está haciendo las pases Con la vida Me mandó un mensaje Diciéndome que Pues en algún momento Sintió rara la relación Al igual que yo Les estoy diciendo Que si en algún momento Me ofendió Pues que me ofreció Una disculpa Y que todo culo Entre nosotros Me sorprendió Porque no habíamos tenido Ningún percance Últimamente Pero me alegré Y en la posada Esta posada famosa Lo vi Lo saludé Camus Y super chido Es un gran Gran youtuber Que tiene más tiempo que yo Y ahí está Echándole ganas Y Te mando un saludo hermano ¿Qué sentiste cuando Hot Spanish Te tiró mierda En uno de sus videos musicales? Pues creo que Ya me acostumbré hermano No sé si hayan visto Pero Hot Spanish Estaba sentado En el roast Que me hicieron Creo que ahí me dijeron Cosas mucho peores Que decir que Este Yo se la mamo Ya en una línea De su canción Imagínense que hacen Un evento En el cual me humillan Y me dicen Chango imbécil Que firmé un contrato A lo pendejo Que soy un estúpido Que mi cara no sé qué Pulano y Sultano Son mejores que yo Y luego Ya cuando soy Más grande De edad Alguien me dedica A una línea En una canción Que güere ver tu morro Me la mamas Y él me tira Pues yo también Le puedo tirar ¿Pero qué me han dicho Navidad? Yo no tomé con humor Obviamente Los seguidores Que él tiene Piensan que es una guerra De gángster Y de rapero Y que nos vamos a tirar Balazos cuando nos veamos Y no Nos vimos en Guadalajara Los saludé Es un güey super A toda madre Y seguramente El día de mañana Me va a decir Que soy un pendejo Y X Y yo mañana Me voy a doblar de él Y X Es YouTube ¿Has negado Una foto a un fan? Rarísimo Que niegue una foto A algún fan E incluso Me han tocado fans Se pueden llamar fans Que me insultan Pero en mala onda No como de Ah que chango No o sea Mal pedo Y les he dicho que sí Que se toman una foto Conmigo Pues eh Pero las veces Que he negado foto Ha sido cuando Estoy comiendo Y les digo No se las niego Les digo Permítanme Déjame Termino de comer Y con mucho gusto Nos tomamos una foto Hay gente que comprende Y hay gente que no Y se enoja Y se va Y me dicen Que soy mamón Que no sé qué Me dicen ¿Qué te cuesta una foto? Pues sí No me cuesta mucho Pero ya me tomé Otras seis antes O ya vino diez personas Antes que tú Y después de ti Van a venir más ¿Sabes? O sea Las mejores cosas de la vida Es comer Cagar Imagínense Imagínense Que estás cagando Y una foto Pues no O imagínense Que una foto Y tú estás a media Cogida Para mí es lo mismo Si me ven comiendo No me interrumpan Incluso Nos acaba de pasar Íbamos en el avión Unas chavas Que personas adultas O sea Ya de 18 19 años Que ya puedes comprender Yo iba dormido En el avión Y pasan Y me tomo una foto Dormido Y me despierta Mi mamá Y así como que Se queda Ya después Le dijo mi mamá A estas personas Oye no No me parece correcto Lo que hicieron Ah si Pero bueno Yo creo que de 100 fotos Se los juro Niego una A lo mucho O también otra Que yo estoy en el hotel Estoy en mi cuarto Estoy descansando O estoy viendo Mis videos educativos Y me llaman No sé como adivinan Cuál es mi cuarto Oye que si puedes bajar Porque quiero una foto Uy esto es mi cuarto Ahí siempre las niego ¿Qué youtuber crees Que usa o usó bots? Pues creo que hay varios Que han usado Ojo Váganse todas Estas personas Que voy a decir Quiero decirles Que no tengo nada En contra De su contenido O de esas personas Pero yo sinceramente Creo que Lo usaron Díganse que yo creo Que es difícil En este momento Los youtubers Que voy a decir Son muy exitosos Y creo que su éxito Es real Sus comentarios Sus likes Sus visitas Son 100% reales En este momento Pero no fueron así antes Y también Creo que ellos No hicieron eso O sea Ellos No dijeron Me voy a meter A esta página Meterme bots Porque la lógica De las personas Que no saben De youtube Dice Ay pues entonces Si se puede usar bots Y meter visitas ¿Por qué no se meten todos? Porque no es barato Te cuesta Alrededor de Mil dólares Tener más o menos Tener más o menos 800 mil visitas Imagínense Gastarse 18 mil pesos Nada más De tener 800 visitas Falsas No es nada Sencillo Y no cualquier Persona los tiene Y yo conozco A este youtuber A Ami Rodríguez Yo lo conozco Y me trató Super bien Hicimos una Pequeña colaboración Ojalá Ami Si estás viendo esto Podemos hacer algún Video después Pero yo creo Que alguna persona Con la que En algún momento Tú trabajaste O trabajaba contigo O algo así Sin órdenes tuyas Creo que si hubo Un momento en el que Hubo muchos bots Al igual que Creo yo Kika Nieto En algún momento Tuvieron un crecimiento Demasiado fuerte Que fue con base En bots ¿No? Aclaro Estoy 100% seguro Que no fueron ellos O sea Ellos no se metieron A meterse No ¿En qué beneficia Tener números falsos? Bueno Que tu canal Rankea mejor Que las marcas Ven eso mejor Que si una persona Que está vendiendo Ami Rodríguez O Kika Nieto Hace tiempo Hace no se Dos, tres años Era como de Mira tengo Este youtuber Que ya tiene Un millón doscientas mil Visitas Y cuesta más Que si tiene Nada más Cuatrocientos mil Es una inversión Por así decirlo ¿Por qué no lo va a hacer Todo a él? Porque hay gente Que no le gusta Porque hay gente Que no quiere gastar Su dinero en eso Prefiere hacer Otra cosa con su dinero Que dedicarlo a youtube En algo que Muchas veces No es tan seguro Que te vaya a funcionar También Tiene su chiste Algún youtuber Que pienses Que no merece Los views O subs Que tiene Fíjense que esta pregunta La voy a responder Como ustedes No pensaban Que le iba a responder Chato Yo creo que Bert no tiene Las visitas Y los suscriptores Que se merece Creo que se merece Más Entonces me parece Que Bert es muy bueno Y que se merece más Y otro que seguramente Van a decir Si pues claro Ibas a decir Creo que mi hermano Alex Montiel En sus canales De cine Se merece más visitas Y más suscriptores Porque lo que hace Creo que es muy bueno Creo que tiene Muy buenas entrevistas Muy buenos invitados Y su contenido Está muy variado Creo que se merece Más de lo que tiene Si me pagó Por decir esto Y hermano Este ya sabes Que lo es mi cuenta No vayanse Yo creo que si Entonces si no saben De su canal Se los dejo en la descripción Para que lo vean ¿Algún youtuber Te ha bloqueado? Híjole mi Mi hermano Dalas Dalas Este Si tienes la posibilidad De ver este video Desbloqueame Quiero ver Más de las polémicas Que hable Pues fíjate Yo creo que no le pareció La parodia que hice de él Y está en su derecho De bloquearme No nos llevamos Creo que todos los youtubers Que yo les he hecho parodia Están en su derecho De enojarse Y entiendo un poco Que Dalas me haya bloqueado Porque no somos muy allegados También he parodiado Otras personas Con las que no soy allegadas Y se ríen E incluso comparten Y curioso porque Con Juan de Dios Pantoja Y con Kimberly Loaiza Me empecé a hablar A partir de la parodia Que les hice de ellos Y si Obviamente me estoy Burlando de ellos Pero pues lo puedes tomar De una manera Más amable Y decir Ja 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 Tienes razón Porque pues si Hago eso Y yo creo que Dalas No lo tomo así Pero bueno Te mando un saludo hermano Desde este lado En donde estoy bloqueado Y obviamente Hay muchas muchas preguntas Que ustedes tienen Que no me siguen en Twitter No pudieron participar Síganme en Twitter Pero el próximo tag De youtuber hipócrita Porque seguramente Hay más preguntas Lo voy a tomar de YouTube Así que acá abajo Deja tu pregunta La que tú quieras Y yo con mucho gusto La contestaré En el próximo video Gracias por estar Estos últimos 11 años De mi vida En donde he fracasado En donde he tenido éxito He tenido subidas He tenido bajadas Pero siempre hay una constante Y es que ahí Han estado ustedes Probablemente no iniciaron Conmigo en este canal Viendo los primeros videos Pero hoy están aquí Y es por algo Ojalá Sigan viendo este contenido Porque es para hacerlo reír Es para que ustedes Lleguen después de un día Ajetreado Y vean al Guayar de tu morro Con la pinche peluca Diciendo chistes O en sus parodias O en sus series O en su lo que sea Que yo me invente El día de mañana Para eso es este canal Para que ustedes se diviertan Pase de moda No tenga visitas Me quede solo Aquí voy a estar Haciendo lo mejor que pueda Con lo que tenga Desde que grababa Con el celular Como cuando ni siquiera Tenía una pena Como cuando ni siquiera Tenía internet Y me iba a un cibercafé A subir mis videos Como cuando tú tenías 13, 14 años Y hoy ya tienes 24, 25 Como cuando estabas soltero Y hoy ya tienes hijos Como cuando lo veías Con tu esposa Y hoy Afortunadamente Ya estás divorciando O como cuando veías Los videos Con una persona importante Y hoy a lo mejor Ya no están juntos Por alguna razón O porque estos videos Han sido punto de coincidencia Entre dos personas Y ahora tienen una mejor relación También puede ser Gracias en serio Gracias por estos 11 años De whatever tumor Y recuerden Que siempre siempre Si tienen internet Ahí nos vamos a ver Yo soy Gabo Cuídense mucho Y les mando un abrazo I don't know I love you These times Teب I love you I love you I love you I love you Un Atlass Orlando